usted es psicóloga que fue la pregunta que le hice es psicóloga es psicóloga yo soy neurocientífica en cambridge university en inglaterra doña nuria cuántas veces le voy a decir que mi validación es donde puedo validar que entre hacer la especialidad con el college directamente de antiguo y cambridge sin problema así comenzó todo un episodio trágico cómico que ha durado un año y medio entre una cosa y otra donde de repente esta señora llamada elisabeth silberio que se hacía como ya saben ustedes pasar por neurocientífica y tenía un centro de terapias para niños autistas sin ningún aval y permiso de las autoridades correspondientes luego de haber sido sometido por estafa o sometida por estafa pasada tres meses en prisión como medida de coerción y lograra el arresto domiciliario más tarde la libertad pura y simple se desató la otra historia de esta histriónica y vergonzosa situación la antigua elisa silberio produce un cambio radical físico notable luego de una operación de bariátrica se convierte en una persona totalmente diferente se reinventa sin ningún tipo de rubor comienza a hacer entrevistas en los programas que estuvieron dispuestos a oír la que fueron muchos y cambiando muchas veces la versión o aumentando la cantidad de profesiones que su mente tiene la pseudocondrita las ondas delta alfa teta cada una se conectan yo lo hablo porque soy médico usted no tiene que entenderlo completamente no soy médico nunca he medicado no sé ni siquiera cómo sacar una aguja pasó a ser una influencia renata sufrió un proceso muy delicado después de su bariátrica estoy yo tratando de mantener el equilibrio el sistema de amico me está diciendo que esta copa está midiendo mi sentido de grasa corporal renata es importante que sepas que hoy renata está en pili está sin pureza luego que también fracasara su propósito de ser pastora no 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 lo único que prueba que dios te llamó es el rechazo lo único que prueba que dios y se convirtió en escritora según ella de 10 libros uno de ellos lo puso en circulación hace unas semanas mientras ella saltaba la fama luego de una infamia decenas de padres todavía en estado de shock no podían dar crédito a lo que veía al tribunal nadie señora magistrada edifica su felicidad bajo el dolor ajeno se hacía pasar como la psicóloga del centro y quien diagnosticaba a los niños y yo exijo justicia por mi niño no por lo que yo pagué porque cuando yo lo invertí en mi niño yo lo hice con todo el amor del mundo y nunca estuve esperando que me lo devolvieran ojalá esto hubiese pasado y es que se sentían burlados ante las risas y las mentiras que la envolvían pero esta historia tuvo el final que se merecía una condena de siete años y el pago de 18 millones de pesos a las víctimas como pueden ver luego de que oye la sentencia se queda impertérrita ajena a la situación no sorpresa no emoción no tristeza no conmoción sólo pendiente a las cámaras no hay duda de que el éxito de este juicio se debió a varios factores por ejemplo el ministerio de salud pública que de inmediato accionó cerrando el centro con la porque no tenía los permisos correspondientes sometió a la justicia a la impostora y se mantuvo constantemente vigilante del proceso de hecho los funcionarios de salud pública como el director de habilitación y el consultor jurídico estuvieron en el juicio como testigos a cargo de la fiscalía también hay que reconocer el buen trabajo hecho por las fiscales del distrito nacional donde ellas magali sánchez maría silvestre y laura vargas lograron todas las pruebas necesarias para tener una acusación sólida tenían las certificaciones de las universidades donde ella decía que había estudiado las certificaciones que hacían constar de que no había registros educativos a nombre de esta persona tenían los uniformes que utilizaban como neurocientífica ¿Usted reconoce esa persona? No Te digo que usaban las pijamas del centro, ¿cierto? Usaban pijamas ¿Puede explicar qué nombre tiene esa pijama? ¿Qué profesión dice que 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 tiene esa pijama? Lo que quiere decir que la universidad superior era la neurocientífica del centro, ¿cierto? ¿Sí o no? Tenían los diplomas que ella colgaba en su oficina, tenían el sello gomígrafo que plasmaba en las recetas que daba con un S4 que no existía, los recetarios donde establecía que era neurocientífica y lo más importante, tenían los testimonios de los padres afectados los cuales también se constituyeron en parte civil del proceso A esos padres hay que darles también el crédito de que se mantuvieron firmes días tras días, horas tras horas, esperando ser interrogados por la justicia Tuvieron que soportar insultos de Elizabeth, donde los acusaba de que ellos maltrataban a sus hijos Tuvieron que oír que ella los llamara mentirosos y unas innumerables cosas que pasaron en ese juicio Pero gracias a estos testimonios, las juezas pudieron empaparse de la situación y por eso, antes de leer la condena, argumentaron el porqué de la misma donde establecían que el Ministerio Público pudo comprobar los hechos de la falsedad de los títulos y que se hacía pasar por neurocientífica, psicóloga y psicoterapéutica cuando no lo era El daño influido a los menores con una condición especial donde una intervención profesional oportuna puede ser una gran diferencia para la vida de estos niños Dicen las juezas que la defensa no ha podido presentar ningún documento que avale ninguna de las capacidades de los cursos que dice haber hecho que no tenía ningún tipo de grado universitario ni académico, ni como médico, ni como psicólogo, ni como terapista, ni como PHD, ni siquiera como bachiller Lo cierto es que la prueba de la acusación, como ya hemos dicho, ha indicado que no tenía ningún tipo de especialidad No tenía ningún tipo de grado, ningún tipo de grado universitario, académico, ni como médico, ni como psicólogo, ni como terapista que pudieran habilitarla a ejercer algunas de estas ciencias de la salud, ni tampoco algún tipo de grado o posturado en pedagogía El colmo de la defensa Presentó dos certificaciones Una diciendo que era bachiller y no sabían que el Ministerio Público tenía precisamente la escuela donde ella dice haber estudiado donde dice que no hay registro de la señorita Elizabeth Silverio Silien que haya incursionado en estudios en ninguno de los departamentos de Antigua State College o sea que presentó al tribunal un documento falso, pero presentó otro documento falso de una universidad de Madrid llamado Udimas donde decía que estaba haciendo un posgrado Ese documento que presentó al tribunal fue desmentido por la propia universidad cuando la fiscalía presentó la certificación diciendo que no había nadie acreditado con ese nombre Como pueden ver ustedes, una persona que se atreva a presentar y una defensa que se atreva a presentar documentos falsos al propio tribunal ya no hay más nada que decir Por eso el tribunal a unanimidad entendió que el Ministerio Público había logrado su cometido y probado más allá de toda duda razonable los hechos de su acusación Estos títulos que ostentaba la imputada son falsos ya que dichas universidades dicen no contar con ningún tipo de registro de esta persona Tipifican el uso de documentos privados falsos También el tribunal entendió que se ha configurado la disposición del artículo 405 del Código Penal relativa a la estafa, el uso indebido de una falsa calidad y en ese caso ha quedado acreditado ya que utilizó una falsa calidad de médico También ha quedado configurado la disposición del artículo 156 respecto a la práctica de la medicina ilegal No era doctora, no tenía grado ni especialidad Por lo tanto, esa sentencia de 7 años cuando lo máximo era 10 y fue lo que pidió la Fiscalía me parece muy justa y necesaria El colmo es que cuando ella sale del tribunal esto es lo que declara Claro, estamos frente a un tema de poderes y es importante que la gente lo comprenda y lo sepa Yo creo que esto apenas está comenzando de rodilla ante Dios y de pie ante los hombres Esta sentencia ha creado un precedente Nosotros creemos que esta sentencia no solamente sienta un precedente sino que hace un llamado de atención a todos los profesionales del área de la salud a que entiendan que no se pueden violentar los procesos que la licencia de habilitación es un requisito indispensable para poder ejercer en el área de salud en el ámbito que sea Para el año que viene nosotros vamos a tener ya todo de manera virtual ya los prestadores no van a tener que venir aquí a la dirección sino que van a hacer todo el proceso desde sus respectivos establecimientos y también le va a permitir no solamente al prestador sino al público en general de ver quién está habilitado, quién no está habilitado y los que están haciendo un proceso lógicamente al nivel en que se encuentra su proceso El caso de Elizabeth Silverio parece ser que nos va a llevar más tiempo de lo necesario Continuemos ¡Gracias!